¿Qué es la infusión de limón? Cortarlo en medias lunas, ¿veis? Y trocearlo y luego añadir anís estrellado. Y luego con un hervidor o agua muy caliente, al fuego, nada de microondas, pues lo introducimos todo en esta botella. Primero el limón, luego el anís estrellado y infusionamos esta fruta y esta planta medicinal. La infusionamos y la dejamos reposar durante 12 o 24 horas. Y entonces la tomamos. Es una infusión muy alcalina. Tengo que deciros que la piel del limón tiene 7 veces más propiedades que el propio limón, por lo que es importante aprovecharla. Y luego pues el anís estrellado tiene muchas vitaminas A, B, C y del grupo B. Tiene vitaminas A, C y del grupo B. Entonces es un antiséptico antibacteriano, es un limpiador de los pulmones. Bueno, va bien para cuando estamos resfriando, tenemos estados gripales. También es antifebril, o sea, elimina la fiebre de nuestro cuerpo. Cuando estamos en este sistema es antiflatulento, también, o sea, elimina las flatulencias. Y tiene muchísimas propiedades. Pero yo me gustaría proponeros una cosa. Tanto si tenéis hijos pequeños como si no, todas esas propiedades que os estoy diciendo, que son muy reducidas por el tiempo del vídeo, pues que cojáis y en una libreta apuntáis de la A a la Z las plantas medicinales que os vais encontrando, las frutas, por ejemplo, en el vídeo del ajo, pues de la A a la Z. Y entonces tendréis un bademeku de plantas medicinales que lo tendréis al alcance de la mano en un momento dado que lo necesitéis, por ejemplo. Porque todas esas cosas, esas cosas que os ofrezco, son cosas que tenemos en casa. ¿Quién no tiene limones? ¿Quién no tiene anís estrellado? ¿Quién no tiene menta piperita? ¿Quién no tiene cebollas? ¿Quién no tiene ajos? O sea, son cosas que tenemos en casa que le damos un valor culinario, pero que pasamos mucho de ellas, de cómo trabajarlas, para sanarnos nosotros mismos de dentro hacia afuera. Y entonces tenéis que ser vuestros propios maestros y aumentar vuestros conocimientos de eso que tocamos cada día y que está en la naturaleza, que puede ayudarnos mucho y puede, bueno, lo que digo, sanarnos de dentro hacia afuera. Porque es muy importante tener un pH alcalino. La alcalinidad de nuestro pH puede evitar muchas enfermedades y enfermedades más serias de lo que podemos llegar a pensar. Entonces, es un juego didáctico que podéis hacerlo con vuestros hijos y así ellos también aprenden. Porque cuando conoces lo que te ofrece la naturaleza y conoces todo lo que hay en ella, aprendes a mirarla con otros ojos. La respetas, la admiras y sientes una admiración como diciendo bueno, puedes ayudarme más de lo que yo pensaba y te preguntas tú mismo ¿y yo cómo puedo ayudarte a ti? Pues bueno, nosotros podemos ayudar a la naturaleza respetándola, no tirando papeles ni latas en el suelo ni tirando colillas cuando vayamos por el monte que solo va a provocar un posible incendio. Y entonces, aprender a respetarla de ese modo. Porque cuanto más limpia estará la naturaleza, más limpios estaremos nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, no quiero alargarme más. Os mando un abrazo muy fuerte desde aquí. Deseo que tengáis mucha salud y mucha felicidad. Pensad que la felicidad solo depende de vosotros mismos. Nadie es responsable de vuestra felicidad. La felicidad debéis generarla vosotros mismos. Bueno, lo dicho, un abrazo muy fuerte, mucha salud, mucha felicidad y que haya mucha paz entre todos. Un abrazo.